Una gatita que le gusta el mambo Yo estoy una gatita, él me llama siempre que besar me necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Me lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Dale bien duro hasta que se derrita, pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática, tú eres mi gatito yo tu gatita Te pones a tiro me pongo satira, tú eres mi loquito yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacilar Yo soy una gatita, él me llama siempre que besar me necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la pellaquear Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la pellaquear Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la pellaquear Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la pellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar